Trabajar en Buda.com a mí me encanta. Yo hice mi práctica en Buda y ahora llevo un mes trabajando full-time. En verdad la experiencia ha sido bacán. Bueno, yo cuando entré en Buda entré trabajando desde fuera de Chile, entonces fue una experiencia de como entrar y trabajar remoto en mi dieta, pero el tiro fue súper como entretenido y al tiro se respetó harto como la autonomía por el trabajo, como harta colaboración desde el principio. Es dinámico, entretenido. Estamos a la vanguardia de todas las cosas que estamos haciendo en el mundo de cripto, entonces como que nada es repetir la rueda sino es siempre andar empujando algo nuevo. Bueno, ha sido todo un viaje esto de trabajar en Buda. Siento de que todos los días aprendo algo nuevo. En mi rol de manager es mucho más de interacción con la gente, es mucho más de conocer a los chicos, de saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas y tratar de trabajar a nivel diaria para ir mejorándolos. Siempre hay como cosas nuevas que hacer, no nos quedamos como estancados, como con mismos problemas, entonces en ese sentido es bien desafiante y al mismo tiempo entretenido. Desde que empezáis como que sentís que hay un ambiente muy rico, te empezáis a hacer amigos al tiro. Trabajar en Buda es una experiencia muy bacana, la verdad, la buena onda de las personas increíbles, está lleno de gente de capa en todas las áreas. Hacemos también hartas actividades más allá de lo que es la pega, changas, partidos de pádel, juntas de la oficina. Además de que en la oficina tenemos ciertos regaloneos, como por ejemplo nos andan desayunos todos los días y otros beneficios. Y la cafetera es lo mejor que existe en la vida. El proceso de admisión fue bien rápido, eran tres entrevistas. La primera era como para conocerme, saber qué quería, qué esperaba de Buda. Me llamó mucho la atención la última etapa que era más como de presentar al equipo como un tema cualquiera y ahí uno hablaba de un hobby o de algo entretenido. Ha sido entretenido porque me he ido dos veces de Buda, esta es mi tercera vez en Buda. Entonces la primera vez fue bastante rápido, o sea, hice un par de desafíos técnicos y entré. La segunda vez entré por secretaría, entonces como que pasé muy rápido y la tercera vez ya como que los founders me decían como que tenía que ponerle más empeño y quedarme. Entonces tuve una entrevista grupal como todos los que entran a Buda y entré nuevamente. Me acuerdo que para postular tuve que hacer una tarea que era modelar las líneas del metro. Después de eso tuve una entrevista en que había que hacer modificaciones al código en vivo. Tuve que hacer la prueba técnica, de ahí como que yo antes no cachaba mucho Buda y después de como mi primera entrevista con Jaime como que me dejó muy motivada a la postulación. Entonces no postule otras cosas por mientras porque estaba muy motivada con Buda. En mi caso fue como un poco de teoría de grafo y había que presentar una tarea y hacer ciertas modificaciones sobre el código como en una entrevista con Debsdaka. Mi proceso fue ver un proyecto, analizar qué es lo que hacía, cuáles son las potenciales mejoras y la parte más entretenida que encontré fue la presentación grupal en donde presenté acerca de las bucronías, de distintas series y películas que muestran cómo se hubiera desarrollado el mundo o la historia si es que hubiera habido un resultado diferente en alguna guerra o en algún hito importante histórico. Lo básico, pero en verdad eso nunca ha sido un impedimento para trabajar acá, como las cosas que he necesitado aprender me las han enseñado o he buscado por mi cuenta. Yo creo que no es necesariamente que hay que saber, se puede aprender acá, pero claro, si te gusta Cristomonedas es como que Buda.com igual es como un muy buen lugar para seguir explotando esa curiosidad. Yo pensaba que era una estafa, entonces como que nunca le puse mucho empeño y nunca quise entenderla un poco más, pero cuando estuve con Buda.com como que me fui investigando cada vez un poquito más y entendiendo y ahora estoy como demasiado dentro del mundo para poder salirme yo creo. No, no cachaba nada, de hecho para mi primera entrevista con Jaime me puse a investigar para llegar cachando algo, ni siquiera sabía cuál era la diferencia entre criptomonedas y Bitcoin. La verdad es que sí, algo de conocimiento tenía, pero de todas maneras desde que entré he aprendido mucho más. Una vez adentro de Buda fue donde definitivamente fui aprendiendo más hasta el día de hoy, como que todavía me queda mucho para aprender, pero ahí como que fui como cada vez entrándome más en el mundo cripto. Sí las conocía, pero las conocía muy de usuario básico, sabía que era algo tecnológico y que eventualmente querían ser disruptivos en la industria. Buda lo conocí gracias a un ex colega de trabajo que me comentó de que estaba invirtiendo en criptomonedas y me interesó, descargué la aplicación, la aplicación móvil, me enrolé, hice algunas compras, seguí a Buda en LinkedIn y días después me apareció una oferta de trabajo. Como que mayoritariamente he trabajado en la página web y en la aplicación y ahora más adelante se me viene en proyectos más personales, más grandes. Ahora estamos en un proyecto como de en Buda entra y sale mucha plata, ya que hay que estar siempre a la par como con los bancos, entonces estamos en un proyecto que es como mapear todos los movimientos del banco y hacer nuestro propio sistema interno para tener nuestro propio sistema interno de contabilidad. Entonces ese proyecto ha sido desafiante en eso, como de tratar siempre estar a la par con los bancos y tener como todo el sistema de conciliación en orden. Ahora mismo estamos desarrollando con mi squad un aprobador de retiro. ¿Qué significa eso? Bueno, es que al tener criptomonedas en Buda, tú tienes la capacidad de enviárselas a otra persona en una dirección externa, ¿cierto? Y este es un tema delicado porque si alguien tiene acceso a tu cuenta, podría, en teoría, quitarte las criptomonedas que tú tienes. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es una forma de identificar que realmente eres tú la persona que quiere hacer el retiro. El año pasado agregamos USDC a Buda.com, entonces hicimos una migración de las billeteras de Ethereum a las billeteras nuevas de Ethereum para poder soportar la nueva moneda dentro del exchange. Bueno, proyectos en sí no he desarrollado, pero sí hemos mejorado mucho lo que es el área de desarrollo, mejorando tanto desde el inicio del reclutamiento y haciéndolo más entretenido. Mejorando también como todo el camino que tiene este postulante. Luego cuando llegan los chicos acá, mejorando todo lo que es el onboarding y haciéndolo mucho más autoservicio y que se sientan recibidos por nosotros en la oficina. Y también ya viendo cosas ya de la carrera DEF. Mis proyectos son mucho más desde esa área en específico. Me tocó hacer este proyecto como casi sola, o sea, lo modelamos y todo en conjunto, pero como el desarrollo en sí lo fui haciendo sola. O sea, muy choro, porque la como alta responsabilidad y después como al partir el proyecto de cero como que lo entendía todo y es como mi guaguita, así como que cualquier persona que tenga una pregunta del broker yo la sé. Me implementó un servicio llamado RabbitMQ, que como cambiamos la forma en que se comunicaba el backend con el frontend mediante un nuevo servicio que básicamente mejoraba la performance de UDA. Motivense, postulen a UDA. En verdad se aprende muchísimo. Si eres desarrollador, te interesa trabajar en el mundo tech y quieres tener como alto impacto en tu trabajo y además si tienes una pasión como de cripto y te interesa ese mundo, creo que UDA es un muy buen lugar para trabajar. Postulen, postulen de que se atrevan, de que si no conocen mucho y les interesa conocer y son curiosos y que quieren seguir aprendiendo y estando como en la punta del iceberg, la punta de la tecnología y de donde están las cosas pasando, este es el lugar. Sobre todo a las chicas, a las chicas que quieran participar y que de repente estamos en la dúo de sabré mucho, sabré poco, en verdad atrévanse, postulen, si son capaces y sienten de que tienen la capacidad, denle nomás y no se preocupen, vienen que acá los vamos a recibir con los brazos abiertos. Yo creo que si uno busca desafíos, en particular en Chile o en Latinoamérica, hay pocas empresas que uno se siente desafiado a estar y creo que UDA.com es el lugar más bacán para poder comenzar en el mundo dev y en particular si uno quiere estar a la vanguardia de las cosas tecnológicas que se hacen en el mundo. Yo tuve la oportunidad de ir a hacer un internship afuera a Facebook y como que en ese sentido se agradece muchísimo de parte de UDA.com como la flexibilidad que tuvieron como para permitirme hacer eso sin como dejar ser parte de la empresa y como que las puertas siempre quedaron abiertas, entonces en ese sentido fue muy rico y traer como una experiencia hacia el equipo. Los invito a postular a UDA, porque en el área de desarrollo tenemos unas dinámicas muy bacanes, de mucho aprendizaje, todos muy dispuestos a enseñar y muchos proyectos chorísimos y muy novedosos. Porque en verdad trabajar en un ambiente así se aleja de ese acto y que van a aprender muchísimo y lo van a pasar su vida. Uno de los beneficios que más me gusta es poder trabajar desde la casa. Uno puede compatibilizar harto el tema familiar, el tema de los tiempos personales, junto con los temas de trabajo. Y son una empresa tecnológica antes de financiera, entonces como que tiene todos los beneficios de trabajar en cualquier otra startup.